el guía profesional jesús ulloa acompaña a colombia bacana en un recorrido por el centro histórico de la villa de san miguel de guaduas en este vídeo el néctar y no podíamos dejar pasar la visita a guaduas sin poder llevar una cajita con unos deliciosos bizcochos que hoy en día se conocen como los bizcochos del néctar siempre les decimos a las personas que son unos souvenirs gastronómicos ya que ellos están en este punto desde hace más de 100 años desde 1901 incluso comenzaron ellos con esta bella tradición de los famosos brazos de reina cartuchos marzos y unos panes totalmente deliciosos hoy en día también elaboran allí un masato muy delicioso así que cuando visites la villa de san miguel de las guaduas no olvides llevar a casa un delicioso bizcocho del néctar colombia bacana un país mágico por descubrir